Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoChainix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a hablar sobre Solana, vamos a hablar sobre esta Blockchain de alta velocidad de capa 1. Te voy a estar explicando de qué se trata, qué es Proof of History y por qué es importante entender esta nueva tecnología, esta nueva innovación que existe dentro de las Blockchains y así seguir mejorando tu educación y seguir tomando mejores decisiones más informado. Entonces si es la primera vez que estás en el canal te recomiendo que le des al botón de suscribirte y las notificaciones así te llegan los últimos videos que vamos haciendo y dale like y compartir si realmente pensás que esto fue un contenido que te dio valor. Entonces vamos a arrancar directamente a ver este video que después vamos a hacer el video práctico también para que lo veas, pero este es el video teórico de Solana. Bueno, ¿qué es Solana? Básicamente es una Blockchain de propósito general de alta performance donde podemos programar Smart Contracts y utiliza un algoritmo de consenso de Proof of Stake. Para que te quede claro, Solana es otra Blockchain más de propósito general que tiene una innovación bastante importante con respecto a otras que es la de alta performance. Quiere decir, ahora lo vamos a ver, pero que las transacciones por segundo son muchísimo más altas que en cualquier otra Blockchain y utiliza un algoritmo de Proof of Stake como otras. Se pueden programar aplicaciones descentralizadas como Exchange descentralizado, como Mercados de Liquidez, como todo lo que tenemos hoy dentro de Ethereum o de Polkadot. Bueno, Solana también se puede hacer. Vamos a ver ahora también que lo que te comentaba, la innovación principal de Solana es su poder de procesamiento mediante el uso de un reloj descentralizado que marca cada transacción con una fecha. Y ahora vamos a entrar en estos detalles y que no te resulten tan complicados porque Solana utiliza lo que se llama Proof of History. Pero ahora vamos a ver algunas características principales que tiene la red, como el de procesamiento de transacciones a gran velocidad. 65.000 transacciones por segundo aproximadamente es lo que maneja la red o hasta donde puede llegar a manejar la red, lo cual es un montón si tenés en cuenta. Porque por ejemplo, Ethereum maneja alrededor de 15, 20 transacciones por segundo. Entonces 65.000 es algo que toda Blockchain quisiera manejar de su capa 1 nativa. Y encima esto también tenés que entender que Solana lo hace desde su capa nativa, capa 1. Si no tiene ninguna otra sidechain o solución de escalabilidad como Rollups. No, todo dentro de capa 1. Y ahora vamos a ver cómo logra esto. Cómo logra los bloques cada 400 milisegundos. Cada 400 milisegundos hay un nuevo bloque con transacciones dentro de la Blockchain. Como te decía, no hay L2, no hay Sharding, ninguna técnica de escalado. Y como hablamos, Solana es la Blockchain más rápida de hoy en día con un costo de transacción marginal. De nuevo, las transacciones no cuestan prácticamente nada. Entonces, ¿cómo logra esto? Bueno, como hablamos, lo logra con algo que se llama Proof of History. Esta es la mayor innovación que tiene Solana para alcanzar estas velocidades dentro de las transacciones. Entonces, ¿qué es Proof of History? Básicamente es un mecanismo por el cual se asigna un timestamp, una fecha, un momento en el tiempo, a cada transacción que prohíbe a mineros y a bots decidir el orden en que las transacciones se ordenan en la Blockchain. Acordate que en Ethereum o en Bitcoin tenés los mineros que crean un bloque y ponen transacciones en el bloque y no hay ningún orden. Muchas veces se hace arbitrariamente, otras veces con algún orden eligiendo obviamente las comisiones que se van a pagar en cada transacción. Hay diferentes formatos y diferentes formas de organizar las transacciones dentro de los bloques. En este caso de Solana, lo se van siempre a utilizar a través de este timestamp. Así que en realidad está derivado del hash de la transacción. No vamos a entrar en todos los detalles técnicos, pero lo que tenés que entender es que cada transacción está marcada con un timestamp, con una fecha que obviamente una atrás de otra va a ir ejecutándose. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Bueno, esto en realidad lo que permite es que cada validador organice los bloques sin necesidad de esperar a que otros nodos chequen sus bloques. ¿Por qué? Porque básicamente en otras blockchains, por ejemplo en Bitcoin o en Ethereum o en Proof of Work, vos tenés que o el validador o el productor de bloques tiene que crear el bloque y después tiene que hacer algo, tiene que resolver por ejemplo el algoritmo de Proof of Work y distribuir el bloque para que los demás consideren válidas las transacciones y ese bloque. Entonces tiene que haber algo ahí. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés un timestamp dentro de las transacciones dentro del bloque, lo que pasa es que todos vamos a acordar que la transacción con menor timestamp, la transacción que vino en una fecha menor a otra, va a ir antes de esa. Entonces no necesitas probar la validez de las transacciones mediante la prueba de trabajo, sino que todos dentro del algoritmo de consenso también de Proof of Stake, pero que chequea, si chequea el Proof of History, se logra el consenso también mediante el chequeo de estos timestamps. Es bastante más complejo, pero esta es la idea básica del Proof of History, que se pueden organizar las transacciones mediante una regla general, que es las fechas de las transacciones. Entonces cada validador emite transacciones con esa fecha. Entonces, los nuevos validadores deben hacer staking del token nativo de SOL. SOL es el token nativo y para validar transacciones y pertenecer a la red, se necesita hacer staking de SOL, como en cualquier otra blockchain de Proof of Stake. ¿Qué es lo que pasa? No existe un mínimo de SOL para poder correr un validador dentro de la red. Y no estamos hablando de hacer staking, sino de correr un validador. Vos podés con una computadora bajar el validador, empezarlo a correr, con un mínimo nada, con un SOL, no existe mínimo, podés empezar a correr un validador. Y claramente, bueno, los validadores o los nodos dentro de la red realizan todas las funciones que se realizan dentro de una blockchain. Se valían las transacciones, se archivan los bloques, se archiva la historia de los bloques y también se generan nuevos bloques mediante estos validadores. Entonces, es interesante que las barreras para acceder a hacer un validador dentro de SOL son bastante bajas. Entonces, permite a muchas personas entrar. Ahora, vamos a ver que no es tan así. ¿Por qué? Porque cada validador toma turnos para ser el líder que produce los bloques. Esto tiene que ver con lo que es Proof of Stake. Como sabés, si no sabés bien de cómo funciona Proof of Stake, podés ver los videos que hicimos, donde explicamos algunas cosas y tomamos la Bitcoin Chain Deuterium como ejemplo. Y después, cada proyecto implementa Proof of Stake con alguna variación. En este caso, Solana, lo que propone es que cada validador se tome turnos para ser el líder que produce los bloques. Ese turno dura 4 bloques, que son alrededor de 1.6 segundos. Entonces, por cada 4 bloques o 1.6 segundos, el mismo validador produce los bloques y los otros validadores validan esos bloques. Y hay algo interesante que es que mientras más SOL, mientras más tokens tengan en Staking, más posibilidades de ser elegido como productor de bloques. Entonces, ahí también es interesante que, bueno, no es tan accesible como parece. Tenés que, mientras más dinero tengas, quizás más podés producir bloques. Tiene que haber seguramente alguna que otra variable. Cuando se elige un validador, sí, como ya vimos de nuevo en el video de Proof of Stake, por ejemplo, en Instagram existen un montón de otras variables para incrementar las posibilidades de ser elegido. No solo la cantidad en Staking. Es muy importante la cantidad en Staking. ¿Por qué? Porque básicamente vas a perder, el incentivo es mucho más alto para producir un bloque. Porque si no lo producís o si haces algo malicioso, el Slash, así la penalidad, es mucho más alta. Entonces, obviamente que, como hablamos, existen las penalidades, los Slashes, como en otra Proof of Stake. Si fueras un validador y no estás offline, no estás online cuando te toca validar en el slot en que te asignaron, posiblemente tengas una penalidad. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Pero también hay otro concepto clave dentro de lo que es Solana que tenés que entender para entender todo el panorama de la velocidad que tiene esta blockchain y es que tiene clusters. Los Solana clusters básicamente son grupos de validadores que están dedicados a procesar diferentes tipos de transacciones. ¿Y qué digo con esto? Bueno, puede ser que haya un cluster, un grupo de validadores que solamente valide las transacciones de un exchange descentralizado, por ejemplo. O de otro proyecto, de un mundo virtual que corre dentro de Solana. O un juego dentro de Solana. Entonces, tiene este cluster que incrementa así la velocidad de las transacciones para ciertos proyectos. Es un concepto bastante interesante que Solana lo implementa también y ayuda también a alcanzar esa velocidad dentro de la blockchain. Y vamos a hablar un poco sobre el token nativo de la red que es Sol. Básicamente, bueno, como hablábamos es el token nativo y está utilizado para pagar los fees de las transacciones que son marginales y también cuando se pagan los fees se queman. Se queman esos fees. ¿Y qué es lo que pasa? También, bueno, el Sol es necesario para hacer el staking pero también es lo que se obtiene como recompensa por hacer staking y producir un block que las recompensas son Sol. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de que los Sol se queman pero también se producen nuevos Sol por las recompensas. Entonces, la pregunta ahí clara es Solana o el token Sol ¿es deflacionario o inflacionario o cómo funcionaría? Bueno, va a depender de cuánto se queme y cuánto se produzca. Muy parecido a lo que se está hablando ahora con EIP 1559. Pero vamos a ver que en el aspecto general de las cosas la política de emisión es deflacionaria y se está planeando una inflación del 8% del primer año en que se empiezan a dar los rewards, o sea, en el 2021 y se va a ir reduciendo la emisión el 15% por año. Entonces, esto es lo que quieren hacer. Entonces, para eso lo que van a tener que hacer es ir bajando las recompensas de Solana por cada block reward y obviamente se van a ir quemando con cada transacción y hasta alcanzar un 1.5% de inflación anual que en aproximadamente 11 años, ¿sí? Y después de ahí se va a mantener estable a través del tiempo. Entonces, esto es el esquema por el cual Solana decide cuánto quemar y cuánto recompensar a los productores del bloque con su política de emisión deflacionaria del token SOL. Entonces, vamos a hacer un resumen para que te quede claro todo esto que hablamos que es mucha información en poco tiempo pero quiero que lo tengas claro. Vamos a ir después a hacer un video práctico donde te voy a estar mostrando algunas cuestiones prácticas sobre los proyectos de Solana sobre la blockchain, sobre los validadores sobre el Block Explorer pero primero tenés que tener los conceptos claves los conceptos teóricos bien asentados. Entonces, en resumen Solana es una blockchain de propósito general que utiliza Proof of Stake. La innovación principal es que alcanza alrededor de 65.000 transacciones por segundo mediante esta innovación que es Proof of History que pone un timestamp en cada transacción y así alcanza velocidades mucho más altas que cualquier otra blockchain sin escalar a capa 2, rollups o incluso sharding. Es muy accesible para correr un validador y existen clústeres de validadores que verifican ciertos tipos de transacciones y el token nativo es SOL para hacer staking y para pagar los fees. Te quiero mostrar ahora sí el ecosistema que actualizado el 14 de abril de 2021 de todos los proyectos que existen dentro de Solana en el video práctico vamos a ir a ver algunos de los más importantes y obviamente dentro de lo más importante de Solana tenemos Serum. Serum es un exchange que tiene también una innovación bastante interesante. Hay un juego bastante bueno que se llama Star Atlas también corriendo dentro de Solana y esto es lo que tiene. Hay juegos ya corriendo dentro de la blockchain en capa 1 sin tener que escalar, sin tener que hacer nada. Entonces ahí hay una innovación muy grande para construir. Yo creo que Solana personalmente va a captar un montón de aplicaciones que necesiten alta disponibilidad y que quieran manejar muchas cuestiones de el contexto en el que corran on-chain. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a, por ejemplo, un juego. Un juego online vos podés registrar ciertas transacciones en la blockchain y otras off-chain. Por ejemplo, podrías registrar cada transferencia de un jugador a otro de un item del juego. Una espada se transfiere a un jugador a otro. Eso es una transacción en la blockchain. Perfecto. Pero con Solana por ahí podrías transaccionar otras cosas más también. Por ejemplo, cada vez que el usuario golpea con la espada a otro usuario, a otro jugador, por ejemplo. En un juego de rol, si le pegó cinco veces se ejecutan cinco transacciones en la blockchain. Esto permite otro tipo de interacciones después al momento de recompensar a usuarios y a jugadores. Y yo creo que esto es hacia donde va a evolucionar Solana. Yo creo que va a encontrar su caso de uso dentro de proyectos y plataformas que necesiten volcar grandes transacciones hacia la blockchain. Dentro del contexto donde operan los juegos para mí podrían ser algo también muy interesante. Y sería súper interesante ver juegos dentro de Solana que después interactúen con DeFi. Ya lo hay, obviamente. Y los vamos a ir viendo en el canal a través del tiempo. Pero esto es lo que te quiero dejar bien en claro. Sí que Solana es una blockchain muy rápida. Hay muchos proyectos. Mirá lo que es el ecosistema de DeFi. Es impresionante. Muchas wallets. Y muchas herramientas. Entonces hay un proyecto que está creciendo muchísimo. Y también tenés que tener dentro de las cajas de herramientas de DeFi y de blockchain que siempre te comento. Solana llegó para quedarse. Tiene muchísima, muchísima innovación detrás. Y es una de las blockchains que vamos a tener que seguir muy de cerca en este 2021. Espero que te haya gustado el video. Espero que hayas entendido y aprendido algo nuevo. Si es así, te pido por favor que le des like y compartas este video. Es súper importante darle like y compartir. Así impulsamos todo el contenido de cripto hacia las masas. Like, compartir y nos vemos en la próxima.